¿Dónde está Erika Hoff? Tiene que venir. No voy a dejar que me vuelva a engañar. Le voy a exigir que me devuelva a mi hijo. No me va a hacer más dano. ¿Dónde está? ¿Por qué no llega? Tiene que venir. Aquí estoy, Isabel. Al fin. Usted y yo solas. Una mirada de tus ojos. ¿Qué vale más? Yo voy a buscar a mi hija. Voy a defenderla. Ella está yendo directo a una trampa. Un momento, Eugenia, por favor. Avisemos a Atanasio. Es que no hay tiempo, padre. Tengo que ir ya a buscarla. Ya salió hace mucho. Debe haber llegado ya al lugar. Bueno, entonces tranquila, Eugenia. Yo voy con usted. Cerrito, por favor. Mande a avisar a Camilo y a consenso a casa de Bejarano. Ellos deben estar allá o deben ir en camino. La dejo cargada de la iglesia. Matea, por favor, no dejes a Javier solo ni un solo instante. Ay, papá Dios. No permita que le pase nada a mis niñas, ni a Camilo, ni al carricito. No me vaya a fallar. Me los cuida a todos, caray. Pensé que no le dije. O que le avisaría a Camilo. ¿Dónde está mi hijo? Pero ya veo que vino sola. Amor de madre, como quien dice. Amor es una palabra que usted desconoce, Erika, y que no conocerá jamás. Recuerda que tengo en mi poder a su mocoso. A mí no se me olvida ningún daño que me ha hecho Erika. Pero no me asusta. ¿Dónde está mi hijo? Cerca. ¿Qué es lo que quiere a cambio para que me lo entregue? Decirle en su cara cuánto la odio. Yo la detesto. Detesto su voz. Abomino su abnegación de madre. La desprecio, Isabel. Eso que tengo. Quiero escupirle en la cara la rabia que siento por el amor que tiene por Camilo. Que se haya atravesado en mi camino. Que me lo haya quitado. Pero yo junto, siendo amantes. Sí, Erika. Camilo y yo somos amantes. Eso es lo que más le duele. Usted me da lástima. Porque todo lo que ha hecho, lo ha hecho porque es incapaz de sentir amor. De dar una calicia limpia. Trató de destruirme a mí, a mi hijo, a Camilo. Todo por admisión. Pero al final ganó el amor como va a ganar la justicia. Yo no estaría tan segura. Si terminó de escupir su odio, entrégueme a mi hijo. No, Isabel. Usted y yo todavía no hemos terminado. Yo no sé si usted merezca tener ese mocoso en su poder. Ya está. Te vamos a saber lo que es bueno. Que Dios sate, me muero. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No tenemos alma. Lo único que tenemos es esto que está aquí. Ibé, yo creo que sería buena idea ir a buscar tan aso y más ayuda. Que no se preocupe por eso y pelea. Porque para eso es un megarán. Pues... Cuidado, sobrino. Cuidado, sobrino. Así, así. No. Cuidado, sobrino. Cuidado por ese momento, ¿yo? No sé por qué preocuparse por mí, ¿yo? No sé por siempre preocuparse por mí. Porque mi papá no lo haga. No, 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 no. ¿Qué pasa? No hay afuera. Llegó un grupo de hombres y nos están atacando. Vamos, tenemos que ir de aquí, vamos. Vamos de nuevo, ¿no? Vamos a ver, pues. Vamos a ver quién va a comer en el piso como los perros. Eso es un megarán. ¿Dónde están Isabel y mi hijo? Entrégueme a mi hijo. Usted me situó en este lugar para devolverme. Debería agradecerme que no lo maté. No podía. Usted lo usó para tener a Camilo. O mejor dicho, la riqueza de Camilo. Dejemos de dar vueltas, Erika, y dígame una vez qué quiera cambio por mi hijo. No, usted. Quiero acabar con usted. No, 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 no. Quiero matar con mi propio modo. Dejame su sangre. Usted está loca. Devolvame a mi hijo ya. No lo va a volver. ¿Qué le hizo? Todavía nada. Que ese mocoso es mi salvoconducto para salir de este miserable pueblo. Pero después, quizás, tal vez lo lance al mar. O lo deje tirado en cualquier camino de este condenado llano para que se lo coman vivo los amuros. Usted no va a hacer nada de eso, Erika. No me va a volver a hacer más daño ni a mi hijo tampoco. Me lo va a devolver sano y salvo como cuando me lo arrancó de los brazos. Y después, después se va a ir a vivir a una celda inmunda donde vivirá ahí por el resto de sus días sin recuerdos bonitos. Porque usted no tiene recuerdos bonitos que le ayuden a soportar su café. Calle, Cisa. No se mueva. No se mueva, Erika. Y dígame dónde está mi hijo. Si en algo aprecia su vida, devuélvame. Eso es lo mismo que a mí, ¿sabe? Se fue con un hombre que tiene más dinero y menos cerebro. ¡Que se calla! Usted no sabe lo que dice. No sabe el vino para acá porque Erika la citó y ella vino a buscar a nuestro hijo. Bueno, ya está hablando de Erika. Ya estuvo aquí. Pero ya se fue. Si estamos hablando con el muchacho, pues no se lo voy a entregar. Ahora estamos a mano. Usted tiene al muchacho mío y yo tengo al suyo. Mira, pana, vaya a llevar. ¡Cállese! Cállese que tengo un problema. Esto revela yo. Y yo, beja, grano, porque lo que hay con él es conmigo. Isabel se fue sin dar explicaciones. Pero yo sé que vino a buscar a nuestro hijo a esta casa. Yo le dije ya que ya no sé dónde está Isabel. ni sé dónde está Erika ni si es por los muchachos. Yo no le voy a devolver al suyo hasta que no me entregue el cartelito. ¡Entrégreme a mi hijo! O si no, ¿qué? ¿Ah? ¿Me va a matar? Sí. Idiota. Usted no tiene el valor para disparar. Se equivoca, Erika. Usted me enseñó lo que es la rabia y la injusticia. Ahora sé que frente a seres como usted, llenos de maldad, de odio, seres perversos, no se puede tener piedad. Se acabó la Isabel de mí. Pero qué miedo tengo. La sacrificada de Isabel Sarmiento va a disparar. No sé, imbécil, Isabel. Usted no se da cuenta que no va a salir viva de aquí. Que nunca más volverá a ver a su mocoso, ni a su otro hijo, ni a Camilo. Usted va a morir. ¡Y va a morir en mis propias manos! ¡Se equivoca, Erika! Yo voy a recuperar a mí. Y lo que más detesto es lo que voy a vivir después. Camilo, los niños y yo vamos a estar juntos y felices. Eso es lo que la tiene así. Llena de odio porque va a vencer el amor y no su odio, Erika. Los niños, Camilo, ¿y usted? Eso quiere decir que el mocoso de Javier también es hijo de Camilo. El imbécil de Bejarano creyó que era su hijo. Ya basta, Erika. ¡Vamos a buscar a mi hijo! ¡Ahora la odio más! ¡Siempre tuvo el amor de Camilo! ¡La voy a matar, Isabel! ¡Quiero a mi hijo! ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Feliz! ¡Entrégame a mí! ¡Nunca lo oye! ¡Nunca lo va a volver a ver, Isabel! ¡Se va a morir! Si al menos supiéramos lo que está pasando en este momento. Ay, Dios, es que no me aguanto los nervios. Necesitamos que nos avisen. Necesitamos saber algo. Yo estoy segura de que Consenso encontró la manera de hablar con Erika. Algo me dice que todo está saliendo bien, Leonor. Yo mejor me voy a atender a Humbertico y a Gabino. No, aquí en la sala me lleno más de angustia. Se ve más animada hoy, Teresa. Y eso lleva el nombre de Alirio. ¿O me equivoco? A mí es que usted se dio cuenta de que Alirio no la quiso atender porque a lo mejor en esa casa estaba esa mala mujer, ¿verdad? Sí, eso es lo que creo. A lo mejor hasta lo hizo por protegerme, ¿no? ¿Eso quiere decir que entonces todavía la quiere? ¿Que nunca ha dejado de quererla? A lo mejor quizá eso es lo que me tiene un poquito contenta en medio de tanta angustia. ¡Isabel! Mire, Consenso, baja el arma que no va a pasar nada, ¿eh? Lo que pasa es que yo no confío en su tío y en su padre, así que quietos ahí mientras Camilo busca a su mujer y a su hijo. Sí. Usted sabe que todo me insulto y yo sé cobrarme la factura. Donde quiera, ve a darle donde quiera. ¡Isabel! ¡Escucha! ¡Isabel está aquí! Mi hija de los Piles ni mi hijo. La hija de Erika y esta es otra cosa. ¿Dónde están? ¿A dónde se fueron, Isabel? ¡Graciada! ¡Nunca más volverá a ver a sus hijos! ¡Le voy a partir el cuello! ¡Sí, gracias! ¡Ay! ¡Y eso! ¡Dígame! ¡Dígame dónde está mi hijo! ¿Qué le hizo? ¡Lo maté! Así como voy a matar al otro mocoso cuando termine con usted. ¡Primero la mato antes de que toque mi hijo! ¡Primero la mato! ¡Dígame! ¡Suéltela, pecadora! Mira, si soy yo, la mano vengadora era el señor. Isabel no está aquí y el bebé es de Otilia. Se fueron todos. ¡Ay, Dios mío! ¿Pero qué pasa aquí? Cálmese, Finita. Tranquilo, ¿oyó? Dice bien Finita y no se mete en esto. Arano, respóndame. ¿Qué hizo con Isabel y el niño? ¡Cállate! No sé nada de ella. Nosotros estábamos amarrados ahorita que no pudimos entrar. Mira, esa es la verdad, doctor Camilo. Erika nos mantuvo sometidos todo el tiempo, ¿eh? Sí, yo vi a la señora que quería salir con el bebé apenas. Apenas se fue la señora Erika. Y bueno, vino un hombre en una carret y se marcharon. ¡Quieto todo el mundo aquí! ¡Que nadie se mueva! No sé, Ronald. Tal vez fue un error venir para acá con el niño. Este es el sitio más seguro que hay en el pueblo. Le prometo, le ayudaré a usted y al niño. No creo que deba permanecer más de una noche aquí. Ronald, a mí también me están buscando. Le confieso que tengo miedo. No quiero terminar mi vida en una cárcel y mucho menos quiero morirme en este pueblo. Tenga paciencia, Otilia. Yo le ayudaría a escapar. No se desespere. Ronald, ¿qué hace esta mujer aquí? ¿Qué significa esto? Ella llegó la hora, mujer suela. Vine a cumplir con el mandato divino. ¡Ay, ni un boque a Dios para justificar su locura, Elvira! Baje esa arma. Usted no sabe lo que hace. Yo tengo dos hijos. ¡Cállese, pecadora! Acabe con ellos de una vez, Elvira. ¡Dándela al infierno! ¡Es una pecadora! ¡Castíguela! Yo amo a Camilo y mi hijo es el fruto de ese amor. Usted no es la que merece castigo. ¡Es una adúltera! ¡Faltó a los designos de Dios! Usted no tiene moral para decirme nada. Usted que se acostó con un hombre que no es su esposo solo por ambición y deseo. Eso es mentira, Elvira. Eso es mentira. Ella quiere que usted crea que yo soy igual de adúltera que ella. El que se haya acostado con el hombre que me obligó a ser su esposa no me importa. Solo quiero que me devuelva a mi hijo. ¡No lo verá nunca más! Ya se lo dije. Usted es una pecadora. ¡Acabe con ella de una vez, Elvira! ¡No! ¡Se callen las dos! ¡Se acabó! Termine con esa vagabunda, Elvira. Mátela. Mátela y nos vamos juntas a sacrificar los frutos de su pecado. Dios las va a castigar a las dos. Por su odio, por su maldad, por su crueldad. Dios no va a permitir que ustedes sigan haciéndole maldad a inocentes. Que sea yo me voy a morir. Eso es cierto. Pero mis hijos van a estar bien porque están en manos de Dios y Él los va a proteger. Vamos a tratar de entendernos, señores. Tú no vine acá a matarme con nadie, Restrepo. Yo solamente vine a buscar a mi hijo y a Isabel. ¡Tánde le expliqué este desgraciado! Que ese muerto volvió desde que Él se la llevó de aquí. ¡Y se llevó el muchacho! Mire, yo a usted no le creo ni una palabra. A lo mejor fue usted que le dijo a Dílian que se llevara a mi hijo. Y le advierto, estoy a punto de perder el control, Bejarano. Así como me entrega a mi hijo inmediatamente o no respondo. ¡No! 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 Usted tiene un chorro de dónde, muchachos, pego. Doctor Romero, tiene que salvar al señor Isabel. Está en peligro. No puede perder más tiempo. No. Yo sé que usted debe estar pensando lo peor de mí. Fui amiga de Erika muchos años, pero nunca supe que fuera capaz de hacer todo lo que hizo y mucho menos de atentar contra un niño y contra mí. Yo no confío en usted, Odilia. Y le entiende. Pero todo lo que estuve haciendo lo hago por el niño. No podía permitir que Erika le hiciera daño. Por eso acudí a Ronald, que es mi amigo y lo conozco desde hace muchos años. Permita que se quede, madame. Por favor, hágalo por mí. ¿Dónde está Erika? En este momento debe estar con Isabel. Y quizás sea demasiado tarde para ella. Erika iba dispuesta a matarla. El señor envió la peste también a este pueblo para acabar con todos los hijos del pecado. Todos morirán. Usted está enferma, Elvira. Y use a Dios para justificar su locura y su maldad. Mis hijos son seres puros, una bendición de Dios. ¿Blafemia? ¿Blafemia? No, usted es la blasfema, Elvira. Usted y Erika que están llenas de odio y ese odio les envenena el alma. Pregúntese por qué está sola, Elvira. ¿Por qué no tiene amor? ¿Por qué no tiene hijos? ¿Por qué Dios la abandonó? Yo quería cumplir con una misión sagrada. sagrada es la vida, Elvira. El amor, los niños. No la escuche, Elvira. Ella la quiere confundir. Dispáguele, mátale de una vez. ¿No se da cuenta, Elvira? Esta mujer quiere que usted se sucia las manos por ella. Es inútil, usted no va a acabar con esta desgracia. ¡Fuéltenme! No se atreva a tocarme. Las dos, las dos se van a morir. Las dos se van a podrir en el infierno. Ya no me van a engañar más. Encomiéndense al Señor y pidan perdón por sus pecados. Arrepiéntanse. Quiero verla suplicar. ¡Vamos! ¡Arrepiéntanse justo ahora antes de morir! Ronald, yo creo que Selena me va a denunciar. Ella nunca le tuvo aprecio a Erika y usted ya la escuchó. No confía en mí. No, ella no la va a denunciar, yo se lo aseguro. Solo que tal vez ya sabe lo que está pasando con Erika e Isabel y que Camilo les está buscando. No sé, no estoy tan segura. Otilia, las noticias corren como el viento en este pueblo y lo que está pasando es muy grave. De todas maneras, no puedo quedarme aquí. Tengo que marcharme. Yo siento que mi tiempo se agota. Tiene que tranquilizarse, Otilia. En este estado de angustia no puede pensar con claridad. Tiene que descansar un poco. Menos puede hacer algo digno en toda mi vida. Salvar a este niño. Eso me devuelve un poco la mujer que un día fui. Salvar a esta criatura es una manera de compensar a Isabel por mi complicidad con Erika. Bueno, si eso la tranquiliza, ya es algo. Vamos. Sí. Vamos. Usted primero, adúltera. Pida perdón por sus pecados. Arrodíllese. Llegó el momento de cumplir con el mandato del Señor. Suelta y me... mamá, usted no va a ningún aparte. Yo soy la escritora del Señor. Silencio, cálmese. Usted está fuera de sí. Nadie que es un asesino es enviado de Dios. Erika, devuélvame a mi hijo. Jamás. ¿Usted dónde, Erika? Si suelta a Isabel, ¿por qué es lejos de acá? Pero debemos tomar un atajo, así llegaremos más rápido. Espérese un momento, Camilo. ¿Para dónde nos piensa llevar usted? Es una cabaña abandonada que está cerca del río. ¿Qué le hace pensar que esas mujeres están ahí? Hasta la noche, no pregunte, Cante. Háganle caso a Camilo que él sabe lo que hace. Háganle cacho a mi compadre con Chencho para que él tiene todistica la razón, mi jefecito. Porque mire, mientras que el doctor Camilo conteste su pregunta, la demonia de la Erika se nos va a ir. Cisjote. No puede que le haga daño a Isabel o a mi hijo, así que vamos dos, no perdamos más tiempo. ¡Vamos! Siento que todo se me viene abajo. No sé cómo es precario. Supongo que tiene mucho en qué pensar. Y ahora, Saúl, ¿qué crees que hay que hacer? Hoy acaba con todo. Porque se metieron con mi casa, Joderio. Se llevaron lo que tenía y se llevaron a mi hijo, a Caterito. ¿Y qué va a hacer? Va a matar a todo el mundo. No te calles, ¿sabe? Porque todavía le puedo dar unos cuerazos, ¿sabe? Así que calles. No, no me callo porque estoy harto de sus amenazas y de su violencia. Usted no parece un hombre, parece un salvaje que solo vive de la sangre. ¡Cállese! Joderio, cálmese. No, no me calmo ni me callo, tío. Porque la sangre me hierve. ¿Sabe por qué? Porque esta es la misma sangre que corría por la vena de mi mamá. Una palabra más. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer, ¿ah? Me va a matar. Me va a matar como lo hizo con mi mamá. Devuélveme a mi hijo, Erika. Ya no tiene salida. ¿Dónde está? No lo haré. Ni le diré nada, Isabel. Hágase la idea de que su hijo está muerto. Entréguenos al niño antes de que sea peor para usted, Erika. Ese mocoso está muerto y enterrado. ¡Eso es mentira, Alexi! ¡Oca me lo devuelva! Erika, usted está mal. Está enferma, necesita atención. Yo estoy bien. No tengo nada. ¡Quietos! Quietos. No se me acerque. No te sigues. Pensaron que iban a poder conmigo, pero no. Esta vez no la salvo en la Isabel. Esta vez sí va a morir. Si está en tose, Erika, máteme a mí. Pero solo va a poder disparar una vez. Y no le va a dar tiempo para matarnos a todos. ¡Vamos! ¡Que espera! ¿Por qué? Está salvo por ahora, Isabel. Pero su hijo no lo está. No lo verá nunca más. Al menos no con vida. Me vengaré, Isabel. Me vengaré en ese niño. No lo haga, Erika, porque le juro que la voy a buscar donde quiera que esté y la voy a hacer pagar. ¡Usted no va a hacer nada! Rece por el mocoso, que es lo único que le queda por hacer. ¡No! Allí traje de ella. ¡Le va a hacer daño al niño! Voy a seguir siendo su peor pejerita. La voy a matar en vida con el dolor de perder a su hijo. ¡Que voy a matarlo! No podemos dejar que esa mujer escape. ¿Qué hace, Isabel? No lo hagas. Erika está armada. ¿Me han escuchado, mamá? Va a matar a mi hijo y no se lo pienso permitir. Pero usted no puede ir sola, Isabel, espere. Esa mujer es muy peligrosa. Esa mujer tiene razón. Isabel, por favor, espérense. ¡Isabel! ¡Isabel! Padre, tenemos que ir tras ella. Erika la va a matar. Sí, pero no podemos dejar a esa otra mujer aquí. Eugenia, busquen las carretas mientras yo la busco. ¡Llega con nosotros, Elvira! ¡Elvira! Eugenia, se escapó. ¿Qué pasó, padre? ¿Dónde está la mujer? Logró escapar. ¿Pero cómo? ¿En qué momento? Seguramente aprovechó cuando fuimos tras Erika para escapar por detrás de la cabaña. Bueno, padre, no importa. Buscaremos después a la mujer. Lo importante en este momento es ir tras Isabel antes de que Erika pueda hacerle algún daño. No tenemos tiempo que perder. Me acuerdo que cuando el niño me preguntó que se quería verlo muerto. Bueno, pero, Lidio, ¿qué es lo que le pasa a usted? ¿Hasta dónde empieza a llegar con esto? Ya cálmese. Pero quisiera verlo muerto a pesar de que usted todo lo contesta con violencia, con rabia. Así que me preguntó quién más habrá matado aparte de mi mamá. Dígame, pues. ¿A quién más? Dígamelo. ¿A su mamá o a su papá? ¡Cállese! ¡Cállese! ¡Cállese, Lidio! ¡Cállese, Lidio! ¡Cállese! ¿Por qué? ¿Por qué será que dice verdad la gente del pueblo que usted también lo mató? Pero vamos, contéjeme, ¿verdad? Dígame, ¿será que usted también lo mató? ¿Ah? ¿Quién más debe morir, papá? ¿Quién más? ¿Quién más está destinado a perder la vida porque el gran Saúl de Jaraño lo decide? ¿Ah? ¿Ah, Dios más? ¿Acaso yo? ¿Acaso yo voy a ser el próximo? ¿Acaso yo? Esos imbéciles no me van a alcanzar. No pude matar a su hijo pero la voy a destruir con la que más le fallé. Voy a matar a su hijo. Te lo juro. Te volví a fallar, señor. No pude acabar con Isabel pero te prometo que lo haré. Juro que voy a acabar con esa perdida. ¡Lo juro! esta fue la única que nunca me falló, mamá. Tampoco, poco te me enseñó cómo es la vida. Por eso fue, por eso fue que yo maté el desgraciado y papá mío porque la maltrataba, ¿sabes? yo no me arrepiento. Yo no me arrepiento porque lo haría una y otra vez, mamá. Pero, pero ahora estoy solo porque la mujer esa, la mujer con que me casé, que yo creía que se parecía que usted me traicionó, mamá. Y ahora, ahora se llevó al castirito pero yo lo voy a buscar porque el castirito es mío, es mío, mamá. Y esa mala mujer ni Camilo si lo van a llevar. Tranquila, mamá. Tranquila que, tranquila que yo no estoy llorando. porque usted me enseñó que los hombres no lloran, mamá. Es palabra sagrada. ¿A dónde se fue? Dios, tengo que encontrarla. No puedo permitir que Erika le haga daño a mi bebé. ¿A dónde se fueron? No sé, padre, pero tenemos que encontrarla. Yo no voy a permitir que esa mujer vuelva a hacerle daño. No se espere, por favor, doña Eugenia. ¡Aquí está en paz! ¡Apúrese! No me van a atrapar. Nunca. Ahora tengo que buscar al mocoso ese y acabar con él. Ese estorbo va a pagar con su vida todo lo que Isabel me debe. Usted va a sufrir, Isabel. Va a sufrir como nunca. ¡Camilo! Esa mujer tiene a nuestro hijo, Camilo. Y dice que va a matarlo. Erika no tiene el bebé. Él estaba en casa de Bejarano y Otilia se lo llevó. Otilia, no entiendo. ¿Qué pasó? ¿Dónde está Erika? No lo sabemos, doña Eugenia. Nada, el bebé lo tiene Otilia, la amiga de Erika. ¿Dónde están? No sabemos de ello, pero la vamos a encontrar y hay que tener fe. Yo estaba siguiendo a Erika, pero la perdí. Nosotros tampoco la hemos visto por aquí. Yo tampoco. Lo importante ahora es saber que Erika mantiene al niño en su poder. Sí. Nuestro hijo no está en manos de ese monstruo. Pero igual yo no voy a estar tranquila hasta encontrarlo. Los infelices deben estar tras de mí. Tengo que largarme de aquí cuanto antes. Busco mi dinero, mato a ese bastardo y me largo de este miserable pueblo cuanto antes. Estoy muy asustada, Leonor. Tengo miedo por Camilo y por consenso. Yo también. Y tampoco puedo dejar de pensar en Isabel y el niño. Bueno, todo tiene que salir bien. Camilo tiene que encontrar a Isabel y evitar que Erika le haga daño a ella y a su hijo. Ojalá, Teresa. No es justo que esa criatura pague por el odio de esa mujer. Leonor, mamá, Leonor. Venga rápido. Es un vertico. ¿Qué le pasa? Yo no sé, está llorando y no se calma con nada. Avísame si tiene alguna noticia, Teresa. Valirio. ¿Qué le pasa? Ay, señora Erika, ¿y a usted qué le pasa? Apártese de mi camino. Tengo que acabar con ese mocoso. Ese es el castigo para Isabel. ¡Otilia! 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 Se fue. Se fue y se llevó al mocoso. ¡Y Neno! ¡Y Neno! ¡Y Neno! Ah... Me las va a pagar, Otiña. Me las va a pagar. Ayer la traté mal. Lo que pasó fue que Erick entró en nuestra casa y nos sorprendió y nos tuvo sometidos por varias horas. Cuando usted llegó, pues, ella me amenazó. Yo solo pensé en protegerla, ¿ves? Lo sé. Al día siguiente me di cuenta y lo entendí todo. No se preocupe. Ahora lo importante es saber dónde está Erick. Pues, no lo sabemos. Y todo se complicó. Lo único que sabemos es que Otilia, ¿sabes? La amiga Erick, pues, se llevó al niño. Dios, que no le pase nada a mi sobrinito. Tranquila, ya no sufra más, que hay gente buscándolo. Bueno, yo solo vine a decirle eso. Disculpame. Me voy, Teresa. Alirio, espera. ¿Qué le pasa? Usted no vino solo a decirme esto. Lo siento muy triste. ¿Qué tiene? Es que... Es que me siento como perdido, ¿ves? Como que no sé quién soy. ¿De dónde vengo? Como que no perteneciera a esta tierra, ¿ves? Como que no le perteneciera a nadie. Oiga eso. ¿Por qué se siente así? ¿Por qué? ¿Por qué voy, Teresa? Me di cuenta que fui un error en la vida de Saúl Bejarán. Nunca me quiso como hijo, ¿ves? Alirio, imagino que debe ser muy difícil vivir con un hombre como su padre. Pero usted es un muchacho muy valioso, aunque él no se dé cuenta. Yo sé quién es Saúl Bejarán, ¿ves? Lo sé. Pero él es mi papá. Y a pesar de todo, pues... Yo lo quiero. Yo no sé por qué le estoy contando todo esto. Quizás... Quizás usted fue el único cariño bonito que yo tuve. Pero usted tampoco me quiere. Me disculpe, pero ahora sí me tengo que ir. No, no, Alirio, espérense. Alirio, por favor. Por favor, perdóneme, ¿sí? Yo lo amo, de verdad. Yo siempre lo he amado. Yo quiero que usted me perdone por todas las cosas que le diga. Porque... Porque yo no puedo vivir sin usted, Aní. Y que si tanto llegue a ella y deje con el viento... ¡Santísima! Por fin llegan. ¿Qué pasó? Esa víbora de Erika logró escapar. No pudimos atraparla. Isabel, ¿cómo está? ¿Te pasó algo? Isabel casi pierde la vida, pero llegamos a tiempo para salvarla. Gracias a Dios, mi hija está viva. Ahora, con permiso, necesito ir a ver a Javier. Niño, ¿lo encontraron? No, Charito. No sabemos nada del bebé. Ese niño todavía corre un gran peligro. Medio de... Todo lo mal que estoy, pues... Pues es un alivio saber que usted me sigue queriendo. Yo nunca he dejado de amarlo, Alirio. Entonces, ¿por qué me sacó de su vida? Para que hiciera su vida con Carmelina. Ella... Ella sufrió una experiencia espantosa y pensé que solo usted podría hacerlo olvidar. Para eso yo tendría que sentir por Carmelina. Un amor que solamente siento por usted, Teresa. Sí, pero Carmelina y usted... Mira, Teresa, mejor no hablemos de eso. No hablemos del pasado, que me hace daño, ¿eh? Yo acabo de enterarme de una serie de cosas que pasaron en mi casa, que afectaron mi vida, ¿eh? ¿Puedo ayudarme en algo? Puede desahogarse conmigo si quiere. No, no quiero hablar de eso. No, ahora. Solamente quiero hablar del futuro. Este es el futuro, ¿eh? Alirio. Tranquila. No voy a pedirle matrimonio otra vez. No. Simplemente quiero saber que usted está a mi lado. Que me va a hablar con esa voz dulce como la miel. Me va a mirar con esos oídos. Claritos como un día de sol. Te morías por volver a escuchar todas esas palabras de amor que siempre me decían. A mí me olvidás, Teresa. A mí me olvidó la locura que ha sido mi vida. Venga la de Luz. Venga la con su luz. No me escape, Teresa. Que solamente usted puede hacer. Mi papá está regresando a la casa. Ajá. Los descubrí. Te estaban besando. Ha debido decírmelo. Erika me amenazó a combatar al niño si se lo desea a alguien, Camilo. Pues, habríamos inventado un plan juntos. Yo habría llegado después. No sé. Usted hizo manía de decidir por mí todas las cosas, Isabel. ¿Usted no se da cuenta que... que la amo? Que me da mucho miedo perderla. Que sufrí mucho, Isabel. Trayendo la muerta. Que yo no soportaría sufrir ese dolor otra vez. Ay, Camilo. Es que se trata de mi hijo recién nacido. Ese niño recién nacido también es mío. Yo lo sé, Camilo. Yo lo sé, pero es que no puedo con el miedo. El no saber dónde está. El sentir que se le pasa algo. Yo no sé qué es lo que hará. Ya, ya, ya. Perdóneme. Perdóneme, mi amor. Yo... Yo lo entiendo. ¿Qué es, Isabel? Es ya tu niño. Sí, aquí dentro. Mi hijo, Camilo. Nuestro hijo, Isabel. Camilo, mi hijo. Mi hijo. Mi hijo. Mi hijo. Aquí debe haber algo de valor. Aquí tiene que haber algo. Mi hijo, ¿dónde? ¿Dónde? La condena de enfermedad no va a poder conmigo. Yo tengo que encontrar algo. Yo no me puedo ir con la mano vacía. Qué hijo miserable. Usted debe tener joyas escondidas aquí. Dígame. ¿Dónde las habrá escondido la bestia de su hijo? Dígame. ¿Saúl? Llegamos a tiempo, Matea, pero... Erika es una mujer terrible. Tiene demasiado rencor por dentro. Ni siquiera porque se supo perdida y parecía enferma. Tuvo el más mínimo gesto de piedad. ¿Y mamá? ¿Dónde está mi mamá? Ay, mi amor. Ella fue un momentico a la casa a cambiarse de ropa. Y después va a venir para acá a darle muchos besitos. Abuela, no me gusta este lugar. Yo le he ido a mi papá para que no le haga nada a mi mamá. Ay, quédese quieto. Carricito, tremendo y preguntón. Que en cuanto llegue su mamá, le decimos. ¿Y el niño? No pudimos recuperarlo. Erika se escapó amenazando con hacerle daño. Pero Isabel y Camilo lo están buscando y hay mucha gente además tras ella. Ay, yo sabía que ese encuentro era una trampa para acabar con mi niña. Exactamente. Y además apareció también la mujer esa, la de la prisión, la que le hizo tanto daño a mi hija. ¿Se acuerda que Isabel nos habló de ella? ¿Elvira? ¿Estaba allí? ¿La trajo Erika? No, no, no. No, es que ella está como obsesionada con Isabel y parece que la siguió desde la prisión. Ay, se juntó una diabla con una loca. Pero a la niña no le pasó nada, ¿verdad? No, no. Solamente el susto y, bueno, no haber podido todavía recuperar a su hijo. Lo que sí no entiendo es cómo esa mujer, Elvira, llegó hasta los caneles. Y yo que pensé que Bejarano era el mismísimo diablo, pero esa mujer resultó ser más diabla que él. Oye, Erika, al cuarto de mamá no se entra sin permiso. Yo lo sé, Saúl, yo lo sé. Pero mírame, mírame. Me siento mal. Estaba desesperada buscando medicamentos. No, lo que pasa es que esto no es una medicatura. Esto es un templo. Para mí también lo es, Saúl. En esta cama usted me hizo su mujer. Lo recuerdo y me estremezco. ¡Cállese! Pállese, gozico. Que te estoy ensuciando el templo de mamá. Saúl, no hay nadie en esta casa. Nos abandonaron. Otilia se llevó el dinero y el mocoso. Nosotros nos tenemos que... ¡Yo no soy igual que usted! No tengo una víbora. Somos iguales, Saúl. Ambos ambiciosos. Cobramos lo que nos deben. No nos detenemos ante nada para conseguir lo que queremos. Nos deseamos, Saúl. Mi hija se lo vio. Se lo vio que sabemos matar. Yo la voy a matar poco a poco. ¡Poco a poco! Viendo como la vida se le sale en el cuerpo. Tomé, Saúl. Hágame suya. Tomé. Camilito. Mire, con vos cae a Isabel. Ella es su mamá. Camilito. Salúdela. Hola, mi amor. Mi bebé. Ella soy su mamá. Ella soy su mamá. Al fin está conmigo. Pero ¿cómo llegó aquí, Camilo? Ay, no lo sé. Pero eso es lo que menos me importa en este momento. Ay, Dios santo. Al fin está aquí con su mamá, mi amor. Así es. Camilito por fin está con su mamá, gracias a Dios. Por fin estamos juntos. Ay, sí. ¿Qué hace aquí, Camilo? Es que no entiendo. Si no lo trajo Erika, ¿quién lo trajo? Ella juró que le haría daño. No, no, no. Estará bien. No, no, no. Cálmese, cálmese, Isabel. Él está muy bien. No importa quién lo haya traído. Lo importante es que Camilito está acá, con nosotros. Y eso es mucho más importante que cualquier otra cosa. Sí. Tanto Camilo como Isabel ya están fuera de peligro. Gracias a Dios. De todos modos, ni ellos ni nosotros vamos a estar tranquilos hasta que Erika esté tras las rejas. ¿Y qué pasó con la otra mujer de la que habló? La que vino al pueblo a quitarle la vida esa vez. Esa condena también se capó. Yo no quiero que le pase nada a la maestra. Ay, ya no le va a pasar nada, Natividad. Quédese tranquila. Los ángeles cuidan a la gente buena como ella, ¿ves? Bueno, por ahora solo nos queda rezar para que el hijo de Camilo parezca sano y salvo. No solo para eso. Yo para que aparte al medio de una vez al bicho ese de Saúl Bejarano. Consenso, por favor. Caramba, Lirio. Ah, disculpe. No había notado su presencia. ¿Qué hace por aquí, muchacho? Usted es una desgraciada. Mi profanó el cuarto de mamá. ¿Sabe que quería robarse la joya? Por eso, más que a mi padre. Suélteme, Saúl. ¿No ves que estoy enferma? Vine a buscar algo porque era fiebre. Deja que la peste, la mate. Yo la voy a matar a usted. Usted se va a morir sufriendo, ¿sabe? Ságame, Saúl. Hágame suyo otra vez. Mira, Erika. Usted no se va a salvar de mi rabia. ¿Por qué eso mata a la mujer mía? Es por su culpa. Perdió a mi hijo. Y hasta ella podía morir. Y usted la va a pagar una por una sentencia. Mire, Saúl. Yo le di su merecido a esa desgraciada. Usted debería agradecérmelo porque ella lo traicionó. ¡Pero hizo de la espira! La castigo yo. Nadie dijo que usted metiera su sucia mano. La voy a matar. Y usted me la va a pagar cada minuto. Cada minuto que Cateri va a tomar partido. ¿Se entendió? ¡Javier no es hijo suyo! Javier no es su hijo, Saúl. Isabel. Isabel lo engañó. Se burló de usted. Ese niño no es su hijo. ¿Qué vale más una mirada de tus ojos? ¿Qué vale más en el camino de la noche? ¿Qué vale más si mi razón desorientada O esta canción desesperada? ¿Qué vale más? ¿Qué vale más? ¿Qué vale más la seratriste del camino? ¿Qué vale más la salvación de mi destino? ¿Qué vale más si presentirte ya perdida O que me dejes una herida? ¿Qué vale más? ¿Qué vale más? Nada comparable contigo Nada con tus labios nocturnos Y tus caricias ¿Qué vale más?